El mañana que está enfrente Canto sin protestar y no quiero reprochar A la gente sus palabras y forma de ser Tengo la triste figura de los amigos del mar Jugador también vanidoso y un poco jugar Vivo en pan Sano y mirar circunflejo Eso me dice mi espejo Muy tranquilo y bebedor Soy un trasnochador Muy sincero trabajador No soy hablador Ni buen observador Yo era un niño que la suerte Bañó en esa mágica fuente De los sueños que se despiertan en la realidad Y como me visteis fui Como me veis seré Ante todos los caminos que puedan surgir Sigo creyendo en mí Y aún me mantengo fiel A la mano y la sonrisa que un día ofrecí Porque creo en la gente sencilla De las montañas y el mar Y fuego avivando mi fuego en el tiempo actual No está mal Gasto el dinero que gano Y es que me gusta gastar Porque el valor de los duros No está en su lugar Y puedo decir que aunque ambicioso Soy generoso Porque aprendí De aquel niño Que la suerte Bañó en esa mágica fuente De los sueños Que se despiertan En la realidad Esto es más o menos De una primera ojeada Todas las cosas que yo he visto en mí Estoy seguro que no va a faltar El amigo generoso Ese que me regala Algunos adjetivos más sabrosos Pero en fin Si algo se queda en el tintero Podéis estar seguros De que esto es Un trabajo sincero Dedicado al corazón A ese corazón que está enfrente Al corazón de la gente De esa gente Que es gente